Todavía tengo el sol de cada día, todavía tengo ganas de luchar, puedo ver que es Dios, hay vida y armonía, todavía tengo para regalar una canción de amor, y es que antes de ti. No sé quién era yo, solo una sombra sin palabras, y un vacío aquí en mi alma, antes de ti. Señor amante, que me arrastra, me cancela y como el viento se me lleva a cualquier parte, amante pido. Te devora como el ruego y beso a beso, este mundo compartimos. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el borrachar. Nos amaremos tanto que el amor, pa' estar celoso de nosotros. Conocernos a mucho por las noches encendidas, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida, y si mañana volvemos a encontrarnos con la vida. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el borrachar. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el borrachar. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el borrachar. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el borrachar. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el borrachar. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta el monstruo equipos hasta el勝. Aventureos de la madrugada vamos a juntar, amaneceres espinando besos hasta las elecciones espinando besos hasta el borrachar. en mí que yo para curarme las seducas pienso en ti palabras no hay que puedan reemplazar lo que un gesto da como lo contas lo pueden ver en blanco y negro estás y sabes mirarte te comprenderán te miro fijo en mis sobreís no quiero un día lejos de ti mi chance soy miro tus ojos y me veo ahí aprovechando cada ocasión mi chance soy fui con él más que tu amante una amiga fiel le di mi vida esa primera vez todo fue en vano y me quedé sin él yo sin él también se repisa hasta la noche por día yo me almohada hasta enloquecer y me bebí hasta mi llanto pensando como pude querer estar con yo sin él y tu esclava encadenada a una cama una automata sin sueños y sin alma pero esto se acaba fuera hoy mi fe te condena fuera 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 de mi vida que esta vez la gota revestó la copa fuera de mi vida eres una roja de cristal el amor el amor te vuelve más real despacito suavemente amame en cámara lenta suavecito dulcemente amame en cámara lenta para decir adiós vida mía y que estaré por siempre agradecida me acordaré de ti algún día para decir adiós solo tengo que decirlo adiós cuelo que si por no siento que no toquero que tropa verita y no historia aleluya Dios nos proteja de un mal final hoy un día podamos escarmentar porque acaben con tanta furia aleluya 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 no sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy que me hace recuerdos de resignación me hace real destino sin descansar hasta encontrar la herencia que metaste en mi camino amor la esperanza fue el día los años acoventados de amor a atormentada por amor con el dolor y todo más en la fe y mi corazón se nos suena de impierta soledad y descuérdeme soledad entra y acana que está dispuesta a vencer y 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